¿Cómo podríamos mejorar la conexión de esta región, reduciendo los tiempos de viaje y los costos de operación? Para esto existe una solución, IPEC Conexión Centro, una iniciativa de infraestructura vial de quinta generación, con los más altos estándares de sostenibilidad que busca construir, mejorar y operar corredores viales de cara a que más de 16 millones de vehículos puedan transitar cada año de forma más eficiente las vías de Caldas, Rizaralda, Quindío y Valle del Cauca. Eso siempre nos va a beneficiar mucho porque van a ver un ambiente muy lindo y muy agradable. Durante su construcción se estima la generación de 8.300 empleos directos. ¡Gracias!